Trabajar de una manera articulada y pensando en el progreso de Pérez Celedón es lo que hace el Consejo Territorial de Desarrollo, que ya tiene un año de creado y hasta tiene su plan aprobado para el 2017. María Julia Marín, presidenta del Consejo, explicó que se trabaja en la búsqueda de alternativas de desarrollo para que el cantón continúe creciendo. Detalló que este es un territorio muy amplio. Inicialmente eran 26 los miembros del Consejo, pero se incrementó 27 tras la creación del 12º distrito La Amistad. Porque las características de nuestro territorio no son iguales a las de los demás territorios. Los demás territorios están conformados por diferentes municipalidades, porque están tomados como parte de un cantón y parte de otro cantón. Por eso involucra más municipalidades. El caso de Pérez Celedón ingresa territorio y cantón por completo. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Tenemos 12 distritos. Nosotros territorios que tienen tres, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos 12 distritos. A través de los representantes de los diferentes distritos se pueden conocer los proyectos. Estos 12 distritos necesitamos traer la información de todos los 12 distritos a través de los representantes de cada uno de estos distritos, ¿verdad? Después, ahí es donde a través de ellos se presentan los proyectos, ¿verdad? Y también a través de ellos buscamos toda la información necesaria, X, que nos interese, ¿verdad? De las comunidades. En el caso mío, como representante de presidencia, digamos, es todavía mucho más el trabajo. Además, se da un trabajo articulado en todo el país, formando parte de la red que integra a los 28 consejos. Yo estoy en la red de presidentes a nivel nacional. Ya están conformados todos los consejos territoriales del país. Somos 28, ¿verdad? Valga decir que de estos 28 territorios, solo habemos cuatro mujeres presidentas. 24 son varones, ¿verdad? Y tengo que también pertenecer al Consejo Técnico Regional, ya desde la región, al Coredes, ¿verdad? Que está dirigido por Mideplan. En el Coredes también ya estamos involucrados todos los presidentes, todas las alcaldías y demás representaciones de los grupos, de grupos, digamos, como grupos de jóvenes, como grupos de mujeres. Cabe indicar que el comité está conformado por María Julia Marín como presidenta, Juan Carlos Elizondo, quien es el secretario y funcionario del INDER, la representante de la municipalidad, la funcionaria Evelyn Varela como vicepresidenta, además de Estrella Navarro y Marvin Marín como vocales, y Néstor Quirós es el fiscal. Gracias.